México, la alcaldesa priista de Juárez Coahuila, Olga Gabriela Cobel Lara, fue reportada como desaparecida ante la Fiscalía General del Estado por sus familiares la noche del lunes. La Fiscalía informó que el vehículo en que viajaba hacia el municipio de Muzquiz, una Chevrolet Silverado propiedad del ayuntamiento, fue localizada sin señales de violencia abandonada en la colonia Sarabia, del municipio de Sabinas. El esposo de la alcaldesa informó que la mujer de 42 años salió del municipio rumbo a Sabinas, donde recogería a su hija y después acudir a un evento a Muzquiz, donde no llegó. La FG abrió una carpeta de investigación y desplegó a efectivos para localizar a Cobel Lara. Por la tarde, el gobierno de Coahuila descartó el uso de violencia y la participación de la delincuencia organizada en la desaparición de la alcaldesa de Juárez. Los investigadores señalan que no existe delito alguno en la situación denunciada por su esposo la noche del lunes. Por las pesquisas llevadas a cabo hasta ahora se concluye que no hay indicios de la participación de algún grupo de la delincuencia organizada, ni del uso de la violencia ni de la comisión de algún acto delincuencial, informó el gobierno estatal. Fuentes extraoficiales señalaron que la alcaldesa habría retirado dinero de su cuenta bancaria después de ser reportada como no localizada. Se descarta que la ausencia de la EDIL tenga relación con sus funciones como alcaldesa de Juárez o que sea contra su voluntad, informó el gobierno en un comunicado breve. En su cuenta de Facebook, la hermana de la alcaldesa Jessica Cobel, publicó una fotografía de aquella con el mensaje «Hermana, ¿dónde estás tú? Me decías que siempre íbamos a estar juntas tú y yo y ahorita siento que no puedo con esta angustia sin saber de ti TQM». Cobel Lara asumió el primero de enero de este año como alcaldesa por el periodo de un año y su gestión termina el último día de diciembre, debido a que el PRD ganó la elección de este año en ese municipio para un periodo de tres años. El municipio de Juárez, uno de los de menor población de Coahuila, se encuentra al oriente del estado, colindante con Progreso y Sabinas, en la región carbonífera. En ese municipio se localiza la presa de Don Martín. Apenas el fin de semana, el exalcalde priista de Matamoros, Felipe Medina Cervantes, fue sustraído la noche del sábado por unos sujetos de su consultorio médico, ubicado en ese municipio de La Laguna. El fiscal general Gerardo Márquez dijo que el médico ya se encontraba en su casa, sano y a salvo, aunque no dio detalles bajo qué condiciones recuperó su libertad. En rueda de prensa, Márquez declinó aclarar si Medina Cervantes fue víctima de un secuestro o las razones por las que fue privado de su libertad por unos hombres armados y con el rostro cubierto que irrumpieron en su consultorio. En esta nota.